Este sábado, 8 de junio, no te podés perder la gran noche de buey. La bestia del rock se presenta junto a un gran músico nacional, Clavito Artis y su Clavos Band. Mucho rock, mucho blues. Después de 13 años de trayectoria, una gran noticia se dará a conocer. La cita, 8 de junio, 23.30 horas, en 11 de abril y 12 de octubre. Anticipadas y limitadas a la venta en Vietes 747. No te quedes afuera, te esperamos. ¡Fue para todos ustedes!